en el día sesenta y seis de campaña nuestro candidato a gobernador Gerardo Gaudiano Rovirosa inició la semana con un encuentro con los integrantes de la Cámara de Comercio de Villahermosa a quienes dio a conocer sus propuestas para reactivar la economía local. Posteriormente se vino a caminar la zona del distrito nueve en donde es candidata diputada local Blanca Pulido. Esta área está ubicada en la zona industrial de Villahermosa. Le dejamos con las imágenes para que ustedes puedan constatar la calidez de esta visita. como siempre vamos a seguir trabajando desde la calle y decirles que vamos a seguir trabajando muy fuerte por centro. Muchas gracias por todo su apoyo y vamos para adelante. Gracias compañeros. Un gobierno que no descanses, un gobierno que trabaje desde la calle y sobre todo que sea itinerante en los municipios. Hicimos varios foros de desarrollo en los municipios de manera regional para escuchar a los pequeños productores, para escuchar a los empresarios, a los comerciantes y todos. Lo que queremos lograr es que todos los sectores productivos crezcan al mismo ritmo en todas las regiones de Trabajo, que todos los municipios crezcan a la paga.